Anuel AA le responde a Karol G luego de tirarle en Te quedo grande Yailin la más viral demanda a su hermana la Mami King Honguito Wallace regala un carro a su madre desde la prisión Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Jofre Sánchez, Carlos Ramírez, Paola Azuero, Manuel Ramírez y para Stacy Pichardo Y si tú quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente, Premio Soberano 2023 en este año trae una edición especial premiando dos años consecutivos 2021 y 2022 por un atraso que esto tuvieron con la premiación que no se celebraron el año pasado A lo que esto recientemente anunciaron los nominado correspondiente al 2021 Donde artista urbano como el Alfa y Rochi entre otros son los nominado Pero esto acaban de anunciar los nominado correspondiente al 2022 Así que veamos cuáles urbano están nominados Como artista revelación del año lo más conocido son Cris Lebrón, Ángel Dior y Braulio Fogón En artista o agrupación destacada en el extranjero Juan Luis Guerra, El Toracosta, Eddie Herrera, El Alfa y Grupo Extra Y en concierto del año El Alfa El Jefe también está nominado con su concierto El Alfa La Leyenda del Dembow Y también en artista o agrupación urbana El Alfa, Bulín, Buloba y Chimbala Ahí está mi gente, El Alfa liderando en nominaciones con tres A lo que mi gente, quien creen ustedes que gane artista urbano del año correspondiente al 2022 Déjelo en los comentarios Y continuamos con Honguito Wa El cual desde la prisión le regala un carro a su madre Veamos Dice Honguito Wow Dios que felicidad Dios me bendice en la oscuridad Y yo bendigo a mi madre A de tu mami la que no dobla En la doña te quiero Gózalo mami, mi mamá la rubirosa Y este dice Dios cuídame Nadie quisiera estar en la oscuridad Dios apiádate de tu hijo Ahí está mi gente Honguito Wa Publica desde la prisión Que le regaló un carro a su madre Honguito Que aún no se sabe Qué va a pasar con él Porque este ya cumplió los dos meses Que le cantaron de comisión Pero aún no se toma ninguna decisión A lo que mi gente Por otro lado El conejo Bad Bunny Que iniciando el año 2023 Le quitó un celular A una fanática Que lo estaba grabando Y lo lanzó Lo botó A lo que mi gente Este se fue viral Y le llovieron las críticas A lo que mi gente Este recientemente Intentó hacer lo mismo Con otro fanático Pero este en modo de chercha Veamos A lo que mi gente Hablando del conejo Recientemente Se hizo viral un video De la leyenda De la música Marco Antonio Solís Cantando Una música De Bad Bunny A su estilo Pero obviamente Esto fue un montaje Al cual Marco Antonio Solís Recientemente Reaccionó a esto Le preguntaron Por esto Y este respondió Lo siguiente Fue de una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que yo soy Pues una maravilla Escuchada por ti Hay mucha gente joven Que no me conoce Y a través de eso Están preguntando ¿Quién es este? Y eso es muy importante Claro ¿Harías algo con Bad Bunny Por ejemplo? Claro Claro que sí hermano Claro que sí Nos pueden escuchar juntos Como un gusto para ellos Que se yo Ahí está la reacción De Marco Antonio Solís Al escuchar Una canción Una interpretación De él Cantando con letras De Bad Bunny Este dice que estaría dispuesto A colaborar con él Así que deja en los comentarios Si te gustaría escuchar Esta colaboración Y por otro lado Yailin la más viral Y su hermana La Mami King Que luego de ser Las mejores hermanas Y amiga en las redes sociales Pues mi gente Dividieron de mala manera Y todo esto Luego de que Yailin y Anuel Se separaran Y luego de eso Yailin lanzara Una canción Con un nuevo talento Llamada La Mami King Que es contraria A su hermana La Mami King Y esta también Se lanzara Como artista urbana Y Yailin No la apoyara No grabara con ella Pues mi gente Esta se desahogó En una entrevista Donde reveló Todo sobre Yailin y ella Y esto Aparentemente No le gustó A Yailin Y esta Se quilló Y supuestamente La Mami King Yailin La va a demandar Veamos La Mami King Hermana de Yailin Responde pregunta A sus seguidores Sobre la situación Con su hermana Diciendo Es cierto Que tu hermana Yailin Te va a demandar Por hablar de ella En tu entrevista Y esta dice Supuestamente Si A lo que otra dice Iría a los tribunales Con Yailin Y esta responde Si manda Estol Obligada A presentarme Imagino A lo que otra dice Pero tu nunca Hablado mal De Yailin Siempre la ha defendido El dinero Cambia A lo que esta dice Lo mismo Pienso yo Pero imagínate Esperar lo que venga El que nada Debe Nada teme De que sentiste Cuando subiste música Y no te apoyó Tu hermana Esta le responde Normal Porque yo nunca Me metí en la música Esperando nada De nadie Y sabía Lo que venía A lo que responde También Como te sentiste Cuando viste Que tu hermana Grabó con la Queen Y a ti No te apoya Me gustó Me gustó mucho La música No sentí Al final La gente Siempre demuestra Lo que es Y finaliza Con esta ¿Por qué no sube Foto de tu madre? A lo que esta responde Porque en esta familia Todo el mundo Buscó su rumbo Todo andamos En nuestra burbuja Aparte Y por otro lado Mi gente Anuel AA El cual Karol G Barrió el piso Con él En la canción Te quedó grande Con Shakira Pues mi gente Anuel AA No se queda callado Y este Rompe el silencio Y le responde A Karol G Veamos Anuel AA En reacción A la canción De Karol G Con Shakira Te quedó grande Publica Debate amistoso ¿Cuál es la razón De que Anuel AA Sea tan inolvidable? Posibles teorías La perla La lengua El silencio Increíble Todas las anteriores Mi opinión es Que esta perra Me ha hecho El hombre más inolvidable Sobre la faz De la tierra El rompecorazones De esa manera Anuel AA Le responde A Karol G Este dejando claro Que Karol G Aún no puede Olvidarlo Y que por esa razón Le está tirando Y este Deja clara Algunas posibles razones Por la cual No lo pueden olvidar Así que deje Su propia opinión En los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Felidominguetv Y nos vemos En el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video